Desde la Defensoría del Pueblo hacemos un llamado a los grupos armados ilegales a respetar el trabajo de nuestros funcionarios en todo el territorio nacional bajo el principio de distinción consagrado en el derecho internacional humanitario. En ese sentido, rechazamos el comunicado de la columna móvil Jaime Martínez de las disidencias de la FARC, que califica a las alertas tempranas como una táctica de guerra. Esa afirmación, además de errada, pone en riesgo a los funcionarios de la entidad. La Defensoría del Pueblo, óigase bien, es una entidad independiente y de carácter humanitario. Sus funcionarios son civiles que no tienen ningún tipo de participación en confrontaciones militares y su vida e integridad deben ser respetadas y están protegidas por el derecho internacional humanitario. Nuestra labor en contextos de conflicto armado y crimen organizado siempre ha sido y será de carácter humanitario y neutral para salvaguardar la integridad de las comunidades de la violencia. Y el trabajo del sistema de alertas tempranas tiene un carácter preventivo y en ningún caso puede ser confundido con el trabajo de inteligencia que adelantan los organismos de seguridad. Las alertas tempranas tienen su marco legal en los acuerdos de paz. Están diseñadas para que a través de un análisis minucioso de la información que se recoge en terreno, se advierta a las autoridades de los riesgos contra la población civil y prevenir posibles afectaciones a sus derechos. Desde la Defensoría del Pueblo exigimos a todos los grupos armados y legales a respetar la labor de las entidades que nos encargamos de la garantía de los derechos humanos. Todo proceso de negociación debe partir de una verdadera voluntad de paz, exteriorizada por el respeto a la población civil y a las entidades que trabajamos por ella.